¡Suscríbete! No, yo no te puedo vender las Las para meterlos Así que las para meterlos en este negocio Al lado tenés unas cosas las para meterlos que te van a dar vuelta la cabeza Yo quiero comprarme unas latas de cine para poder meter adentro los rollos Ah, ya sé, porque vos después de hacer cosas de las para meterlos Te querés ver, sos viciosa, te vas ¿Viciosa? ¿Yo viciosa? Sí, vicioso, vicioso Te vas, no sé si sos viciosa, te dije vicioso Yo soy un vicioso ¿Por qué te querés ver? Pero básicamente yo soy un actor Porque me gusta retener el material que he filmado durante tanto tiempo Ah, no me digas Y como últimamente estoy filmando mucho, he hecho dos o tres películas de gran éxito Ah, no me digas Donde además tengo muchas escenas donde me hago las para meterlos ¿En esas películas querés, haces esto y dejas así? Sí Decís las para meterlos y así Bueno, yo concretamente quiero los rollos para poder meter adentro, las latas para meter los rollos adentro Ah Y necesito comprarlas acá ¿Vos tenés? No, mi vida, ¿yo sabés lo que hago? Estoy todo el tiempo acá, recibo sobres por atrás que me crearon una dependencia Sobres llenos de australes que me los da mi patrón No te puedo explicar lo que es mi patrón Y eso me ha creado una dependencia Claro, imagino No puedo moverme de acá Yo, por ejemplo, hay momentos que querría salir a la calle, una cartera, pasear, ver vidriera Tomar el té con amigas Pero estoy con una dependencia Estoy esperando a recibir cosas por atrás ¿Qué querés? ¿Te recibís o no? Sí, qué sé yo, recibo todos los días Tipo seis de la tarde Todos los días, seis de la tarde Sí, sí, sí Pero no sé, yo no te puedo vender nada Porque explícame, decime quién sos vos Porque yo nunca te vi en mi vida Y para venderte algo supuestamente que te lo fuese a vender Necesito saber quién sos Mira, no hace falta Yo, mi nombre es Víctor Ah, Víctor ¡Vos, qué divino! Delfín, mojarrita y tiburón me dieron cuenta Qué inteligente eso para los chicas No, no, mojarrita y tiburón no Yo no soy ni mojarrita ni tiburón Ah, no, vos ni mojarrita ni tiburón Vos tenés la mojarrita tranquila Tranquila y en paz Y el tiburón coletean Adiós, gracias Y me va a coletear mucho tiempo No me digas que el tiburón te coletea Pero qué placer La mojarrita tranquila La mojarrita tranquila Mientras el tiburón coletea Fíjate vos Yo adoro las ostras Yo tengo la ostras brutal Me imagino Pero cómo, ¿sabés cómo guardo esa perlita, no? Pero cómo la voy a poner en una cajita Que la metes acá adentro también Pero claro, porque después se la lleva el patrón Pero claro, el patrón me da el sobre Y yo le doy la ostra Bueno, yo no soy ni Víctor No soy Víctor Pero otro Víctor No me digas, Víctor Sueiro Divino, te quedó muy bien adelgazo Y sacártelos al tiburón No, no Adoro, te vas No, yo soy Víctor Laplace Las Líporas, divino Estás muy bien con la ronda No, ¿qué tal? Sí, me gusta, me gusta Como hacen la papá Eso lo veo ¿Cómo Líporas? Líporas es italiano Yo soy Laplace, francés Ah, son francés Por eso son medio viciosos Tienes pertenecuas Sí, claro, porque los italianos no Son todos santos Ay, no sé, no sé Bueno, pero vos qué crees ¿Qué nacionalidad sos? Yo soy descendiente italiano Sí, con razón Se nota Y claro, se nota Y no sé qué haces así Yo soy un actor que se hace de todo Se cantar, se bailar, se reír, se llorar Se hace de todo Pero vos sos un tango, un televisor No sos un actor Mi vida, a ver, cántame algo ¿Qué querés que te cante? Y algo, papito Cántame algo Nena, dame un beso aquí en los labios Y que borre aquel agravio Que tu boca me mintió Esta noche tengo celos Tengo ganas de mimarte Como la dieta de mi voz Yuyos, brujos de tu boca Yuyos, brujos de tu amor ¿Qué más, querés? Ay, qué placer Me diste vuelta a la cabeza, divino Me diste vuelta a todo Fantástico Placer muy bien Me vemos La colocás bien, ¿eh? La faloco cuando cuyo Pero la colocaste bien recién Y la alargaste para afuera Básicamente la largo para afuera Y la, la mando, la mando, la mando Y qué maravilla Una vez que la saco Chao, nunca más la entra Chao, no, no, no Ay, qué maravilla ¿Quién te enseñó eso? ¿Tu profesor de canto? No, mi profesor de canto Ay, tu profesor de canto ¿Te enseñó a colocarla? ¿Por qué no le decís? ¿Cómo no? Nos pasamos todo el tiempo Sacándola afuera Y una vez que la sacamos Empezamos los dos No, no, no ¿Cómo les debe quedar la gola? ¿Te imaginaste? Bueno, pero yo no te voy a vender nada No, no, pero hartaste O sea que todo esto fue puro, chavón Todo esto fue pura lengua Yo todo de acá No tengo nada que comprarte Me voy Porque se me jodió Nos van a echar a los dos Definitivamente A vos de ahí y a mí de acá A todos nos van a echar Invicto, me invicto tenés Que invicto Me voy, me voy Porque me hartaste Me cansaste Porque muchos Pero nada No me vendés nada Ni siquiera una lata de cine Chao Tómatelo Qué raro Qué raro que es este hombre Me volvió loca Me cantó una canción Dijo que se la saque Y se la coloca El ambiente artístico Está muy degenerado Al final Te digo Me digo Le dije Y en este negocio No se vende nada 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 Está muy raro No se vende nada Ah